Pero contanos, Velo, ¿verdad? Así es. Vamos a recibir a la referente de Córdoba Diversa, Ana Laura Torres Vera. Hola, Ana Laura, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias. Bueno, Ana Laura, gracias por recibirnos estos minutos aquí en la mañana para el interior de la provincia. Después de lo que fue el año pasado, un año donde el contexto no fue el más favorable debido a la pandemia, bienvenido sea que ahora se pueda salir nuevamente a las calles a lo que va a ser el próximo sábado, si no me equivoco, la Marcha del Orgullo en Córdoba. La felicidad, digo, por estar en las calles y por poder salir a pelear por sus derechos. Sí, en primer lugar, darles las gracias a ustedes por siempre estar presentes en nuestras actividades, por poder hacer de esta manera visible nuestra lucha. Y la verdad que sí, hoy poder volver a salir a las calles es para nosotros una alegría inmensa. En esta oportunidad creo que va a ser una marcha muy masiva. Se calcula que van a marchar alrededor de 100.000 personas. Entonces lo que se nos hace como mucho más importante el tema de todos los cuidados, el tema del protocolo, porque anoche reunido con el otro espacio que también interviene en la organización de la marcha, teníamos el único punto en común, digamos, el punto principal en común que teníamos ambos espacios era que queremos que la gente que vaya a marchar, vaya y disfrute de una verdadera fiesta. Bien, ahora te consulto, Ana Laura, ¿cuál va a ser el recorrido? ¿Ya está planteado? ¿Dónde va a culminar? ¿Dónde finalice? ¿Hay un festival? Tengo entendido. A ver, contanos un poco el inicio, por dónde va a ser un poco el recorrido y dónde culmina. El inicio va a tomar en la calle Avenida General Paz, en la tradicional cuatro esquinas, cuatro plazas, y sería General Paz y Honcativo, sí, creo que es Honcativo. Y va a recorrer por toda la Avenida General Paz, va a tomar Villef Sarpit para terminar sobre Yrigoyen, como todos los años. Bien, esto finaliza, si no me equivoco, en la zona del Buen Pastor, ¿no? Exactamente, en la zona del Buen Pastor, y allí donde va a haber, se va a dar el festival y se va a leer el documento donde nosotros, las distintas organizaciones, hacemos distintos reclamos. Desde Córdoba Diversa, vamos a pedir por el proyecto de ley que hemos presentado, antidiscriminación en la provincia, y por la normativa del trabajo sexual. Ana Laura, ¿y qué otras consignas van a estar presentes en esta marcha? Y va a haber una consigna sobre la reparación histórica a las mujeres trans mayores de 45 años, se está pidiendo mucho y se está buscando mucho esto de poder contener a las nuevas infancias trans, los niños que están surgiendo, pero y encima muchísimos. Los papás no saben cómo manejarle el tema, por eso es que yo creo que necesitan un espacio de contención, tanto los papás, e inclusive desde el área de la docencia hay muchos docentes que son reticentes a tocar el tema y están totalmente negados, entonces ellos no pueden desconocer una realidad hoy existente. Ana Laura, nosotros aquí en Villa María, tenemos a Vicky Supertino, que hace semana atrás nos visitó aquí en el programa, porque ya tiene su cupo, si no me equivoco, en Banco Nación, de aquí de Villa María. Te consulto, aprovechando que charlamos con vos este minuto aquí en la mañana, qué importante que es la lucha, la perseverancia, el no bajar los brazos, para lograr los objetivos que les son muy difíciles, pero que sin lugar a dudas en ustedes hay una fuerza de empuje enorme para mostrar lo que quieren, lo que quieren lograr con los fundamentos y por sobre todas las cosas para saber que se puede, con mucho trabajo, aunque a veces tengan en ese camino que ustedes están transitando diferentes obstáculos, ¿no? Sin lugar a dudas es así, y te lo dice alguien que tiene 54 años de edad y milita desde sus 14 en una sociedad marcada, a mi entender hoy, por la hipocresía. Tengo un sinnúmero de argumentos para fundamentar mi término. Entonces, realmente hoy estoy viviendo una realidad que a mis horas extras, como la llamo yo, porque digo, quienes peinamos canas y superamos la beta de los 40 años, estamos viviendo horas extras, lamentablemente, pero es nuestra realidad. Entonces, quienes vivimos, al menos yo reitero, que viviendo mis horas extras, yo jamás pensé ver estas nuevas realidades para el colectivo. Y casualmente, anoche, en una entrevista también que tuve en Corcanal C, decía que me pasa mucho ser parte de esta historia. Así que, sí, sí, es muy, muy importante. La ciudad de Córdoba ha tomado un marco totalmente diferente. Yo digo, hoy, por primera vez en la historia, la ciudad de Córdoba se entera que tiene putos y travestis en la misma. No solamente que nos escuche, sino que se ha interiorizado esta intendencia por la problemática y nos acompaña, que para nosotros es fundamental. Ana, quiero aprovechar estos minutos. Vos recién decías que desde los 14 la venís peleando, remando, luchando. Ponele vos el término que quieras, ¿no? ¿Es un trabajo para el futuro también? Yo cuando muchas veces hablábamos con Vicky aquí en nuestra ciudad y con muchos referentes también de la región, y por ahí siempre hay algo que encuentro, un poco hablando del tema con ella. Y es que es un poco el trabajo para el futuro, para que no le sea tan cruel, en este caso, como le fue a ella, y en este caso como te fue a vos también. Porque imagino, cuando tenías 14 años, el contexto claramente era otro. Entonces, no es como ahora. Si bien hay que seguir luchándola, pero si viajamos un poco en el tiempo, la sociedad también era otra. Y vos recién decías algo que lo quiero rescatar. Yo no pensé, si no me equivoco, no pensé llegar a ver esto. Y esto es un empuje para decir, bueno, llegamos hasta acá, no bajemos los brazos, vamos para adelante, sigamos peleándola y luchándola, como hay uno de los requisitos ahora que ustedes salen a la calle a pedir. Y bienvenido sea, Ana Laura, que también los gobiernos, sacando cualquier color político, digo, bienvenido sea que los gobiernos puedan escuchar. Que eso antes, Ana Laura, sucedía, no sucedía, le era más complicado. Hoy quizás se encuentran con gobiernos, te repito, saco los gobiernos políticos, con gobiernos que por lo menos están abiertos a escuchar y a decir, ah, bueno, pará, aquí hay una masa de la sociedad que está pidiendo por algo, tenemos que escucharlo. ¿Pensás que es así? Yo digo que los nuevos gobiernos nos escuchan y nos acompañan y para mí sí tiene mucho que ver el color partidario, el color político, porque sin lugar a dudas, en este caso ha sido siempre el peronismo quien acompañó a las diferencias. Los otros espacios políticos jamás, por todo lo contrario, de hecho, a nosotros en las gestiones anteriores hasta los quitaron beneficios sobre las chicas, las compañeras trans. Así que para mí, yo difiero con vos, el color partidario es fundamental, porque la ideología partidaria es lo que hace que nos contemple, nos escuche y como bien lo dije antes, nos acompañe como es en esta oportunidad. Me parece bien. Yo no voy a venir acá a decir qué color político no lo hago generalmente nunca, por eso estamos para escuchar a vos, en este caso, Anel Lago. Es que no hables abrigo, yo no podría decirte jamás que un color partidario como el pro, como el radicalismo, el radicalismo a lo largo de la historia siempre nos ignoró y yo me pongo como ejemplo a mí misma, puesto que yo en mis comienzos, en mi juventud, a mis 13 años, descendiendo de la familia que desciendo, militaban en el radicalismo y yo me sumé y por mi condición de mariquita, en aquel entonces, los mismos integrantes del espacio de los radicales hacían las reuniones en sus departamentos en vez de hacerlo en el local para que yo no asistiese. Desde allí, la pauta. El radical, los espacios de manifiesta, por decirlo ya de alguna manera, de diversos del radicalismo, han pretendido, a lo largo de la historia, tener una imagen, sin un acompañamiento y nunca lo sostuvieron, lo pudieron sostener dentro del partido. Entonces, decir lo contrario, decidiría ser un hipócrita, porque es una hipocresía. Hoy, la gestión anterior en la ciudad de Córdoba, los radicales se quisieron apropiar de nuestro trabajo en cuanto a cupo laboral trans ocho días antes de retirarse. Chicos, estuvieron cuantos años de gobierno y nunca jamás les interesó la problemática trans, la problemática de la diversidad. Y justo ocho días antes pretenden apropiarse. Entonces, robando un proyecto donde no le cambiaron absolutamente nada. Entonces, si eso no ser deshonesto, ¿cómo lo vamos a llamar? No, no, no. Y hoy, Ana Laura, encuentran, al menos, dentro de esta actualidad que vive la provincia, con este gobierno, encuentran, encuentran al menos, respuestas. Y ustedes tengan una idea que nosotros en el municipio tenemos alrededor de ciento veinte compañeras. Ciento veinte compañeras trans trabajando como servidoras urbanas. Que hay quienes saldrán a decir que es precarización laboral y miri, miri, qué sé yo, no me importa. Lo cierto es que nosotros tenemos hoy ciento veinte compañeras dignificándose, aprendiendo, porque el tema laboral es un tema de aprendizaje para el afuera, pero también para el adentro. Yo, puntualmente, pertenezco de una generación, como siempre digo, que lejos de querer victimizarme, nosotras fuimos relegadas hasta de la luz del sol. Entonces, al igual que mis pares, mis pares tienen que aprender a levantarse temprano, a cumplir horarios, a recibir órdenes, y de igual manera el del otro lado, ¿no? Entonces, este, es todo un aprendizaje, es todo un tiempo que para mí es excelente, para mí es excelente. Más allá, ni hablemos de lo que es el factor económico, que yo sé que lo que están cobrando las compañeras no es lo que debe ser, pero al menos, este, estamos caminando. Peor sería, en el, en la época de pandemia, chicos, si no hubiese sido por la provincia, por la municipalidad, nuestras compañeras se morían de hambre, y nuestras compañeras tenían garantizada su comida, su almuerzo y su cena, al menos, con postre y bebida incluida. Entonces, este, no, no puedo desconocer todo esto que uno viene viviendo y que el acompañamiento que uno viene teniendo al respecto. Bien, Ana, queremos agradecer el tiempo, sí, recordar, el próximo sábado en la ciudad de Córdoba hay una gran movilización, agradecemos mucho que puedas hablar con nosotros, que nos puedas dar tu perspectiva, que puedas contarle a este costado de la provincia cómo vienen trabajando, aquí nosotros seguimos en el programa particularmente mucho el tema, tenemos muchas invitadas que nos visitan y siempre los seguimos de cerca, soy un convencido de que en los medios de comunicación hay que darle lugar a estos temas, hay que charlar de estas cosas, luego en casa cada uno sacará sus conclusiones al respecto. Nosotros aquí siempre que podemos y con la buena predisposición de ustedes del otro lado, charlamos y actualizamos toda la información que tengamos que hacer. Te mandamos un gran abrazo, Ana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y por darnos la participación en el interior, yo soy una convencida que las realidades del interior difieren mucho a mis compañeras de la ciudad, es por eso que yo vivo viajando, he estado en Belville, en La Bulash, en Villa María, escuchando a los distintos sectores de las compañeras y tratando de cosas. Es un poco tedioso porque son espacios, son distancias largas, qué sé yo, los otros días estuvimos en Corral de Bustos, en San Francisco, entonces procuramos acompañar a las compañeras de esos sectores que para mí es más que importante que ellas vean y sientan que no están solas. Así que un millón de gracias a ustedes por el espacio asignado. Gracias, Ana, un abrazo. Muchas gracias, Ana Laura. Un gran abrazo, Ana Laura Torres con nosotros aquí. El próximo sábado, Belú. El sábado, así es, por la tarde en Córdoba Capital.